Quiero en ese sentido y en primer término hacer una enfática desmentida y decirles que ni el director ejecutivo de la ANSES ni el ministro de Economía quien les habla han propuesto de ninguna forma posible ni un ajuste, ni un recorte, ni una suspensión de ningún derecho previsional a la provincia de Córdoba y a sus jubilados. Esto quiero que quede absolutamente claro en la audiencia justamente al contrario, una de las cosas que dijimos con Diego fue que la provincia de Córdoba tenía el derecho a tener un sistema de jubilaciones propio e incluso distinto al del gobierno nacional, como lo tienen otras provincias que no han transferido sus cajas, como Chubut, como Neuquén, que por otra parte no requieren asistencia del gobierno federal para financiar sus sistemas previsionales. Más al contrario, yo diría que ha sido el propio gobernador quien recientemente ha mandado a la legislatura de su provincia una ley para suspender la movilidad jubilatoria entre gallos y medianoches y esto tuvo como consecuencia que los jubilados de la provincia de Córdoba que se jubilan por la caja de jubilaciones de la provincia. Quiero aclarar un dato muy importante, solamente el 16% de los jubilados cordobeses pertenecen al régimen previsional provincial, el 84% de los jubilados cordobeses cobran a través del ANSES y gozan de todos los beneficios que, entre otros, la ley de movilidad jubilatoria les otorga. Entonces, lo que digo es, ¿qué busca el gobernador de la provincia de Córdoba? ¿Tener un chivo expiatorio, alguien a quien acusar de algo o simplemente una proyección personal, la necesidad de salir en los medios nacionales? Yo creo que ha quedado claramente demostrada en la audiencia de hoy que los problemas que enfrenta la administración del gobernador para hacer frente a su sistema previsional, entre otros, no tiene que ver con el papel que ha venido llevando adelante el gobierno federal en los últimos años, en general, y en particular con los cordobeses. Parecía que el gobernador de Córdoba solamente tiene una concepción del federalismo que tiene que ver con el federalismo de derechos. nunca esa concepción incluye obligaciones en su concepto de federalismo. Por eso esto de queremos cobrar, que nos paguen lo que nos deben, parecía más un caudillo provincial que un gobernador que articula políticas en pos del bienestar de los cordobeses.